¡Dude! ¿Qué pasó, Broccoli? ¿Qué hora es? Cuatro de la mañana ¡Dude! La rumbicia empezaba a las cuatro de la mañana, dude Pero estamos a tiempo, tenemos message Y yo le dije a Morgan que nos la reservara dos horas ¿Y por qué le dijiste a Morgan si se supone que yo le digo a Morgan? Cierto Bueno, en fin, no importa En fin, dude ¿Cómo vamos a hacer con los culiches que cuadramos, dude? Son demasiados zanahorias, dude No, son unas brujas ¿Cómo vamos a saber si le sacan o no le sacan? O si sabes, si quieren jugueticos o no quieren jugueticos Dude, hay que ser como Peter Pan ¿Cómo que, como Peter Pan? Que lanza flechas Oh, si fiel Tenemos que decirle así tipo, tú le sacas No, yo creo que eso es muy directo, dude Tenemos que decirle como que tipo Mira, no tienes ganas así como de sentir que estás volando, sentirte happy Y así como que de la nada sentirla ¿Sentirla? Sí, eso me gusta, bro ¿Estás claro que no te puede decir que no? Porque la de sentirla nunca falla Bro, me acaba de escribir un mensaje que si ellas llevan los juguetes o nosotros los llevamos Dude ¿Estás viendo que a los colegios les gustan los juguetes? ¡Adiós! ¡Gracias!